Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Joder con tu marido, otra más ¿Y me vas a decir que tampoco la conoces? Calla Mati, ya no aguanto más Me voy a poner enferma Mira, no le vas a decir nada ¿Qué es día? ¿Qué es día? ¿Qué es día? ¿Qué es día? ¿Qué acabo de conocer ahora? ¿Estamos haciendo un proyecto para fin de semana? Encima cachondeo ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Decimos que no la conoce ¿Y casado? ¿Qué pasa aquí? ¿Te lo voy a hacer menos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo único que quería era grabar en triana